El Club KTM realizó un colazo este fin de semana para conmemorar los 200 años de independencia de Guatemala, convocando a sus integrantes en sus instalaciones ubicadas en la 20 calle de la zona 10 capitalina desde muy temprano. Donde al haber completado un excelente número de participantes, el presidente del club les dio la bienvenida a todos por su participación, así como un caluroso saludo a los bikers que se integraron por primera vez, invitándolos a seguir compartiendo estas aventuras juntos. Luego dio algunas instrucciones y recomendaciones de ruta indicando que habría diferentes puntos de reunión para el resto de integrantes que se unirían en el transcurso de este colazo. A las 7 y media de la mañana se dirigieron hacia la zona 4 capitalina para tomarse una fotografía frente al Banco de Guatemala. Luego se dirigieron al Parque Central para tomarse una segunda fotografía para ser guardada en el baúl de los recuerdos y siempre recordar este momento tan especial. Después, volvieron a la ruta con dirección al periférico para tomar rumbo a la Roosevelt, donde se establecieron en el segundo punto de reunión que fue la gasolinera Puma Italiano, donde se unieron otros bikers y luego se dirigieron al segundo punto de reunión que fue la gasolinera Texaco en San Lucas. Y por último, la gasolinera en el libramiento a Chimaltenango, donde ya estaban completos todos los bikers. El presidente del club dio algunas instrucciones, ya que a partir de este punto tendrían la libertad de probar sus motocicletas hasta cierto punto de retorno y dirigirse juntos a la finca El Azote. ¡Gracias! 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 Al volver, descendieron hacia la finca El Azote, donde fueron recibidos por el personal del lugar, quienes los invitaron a conocer todas las instalaciones. También tenían preparado un área especial para todos los bikers donde los meseros les dieron a cada uno un menú para escoger el platillo a su elección. Así que sin más, disfrutaron de un sabroso platillo típico del lugar. Al finalizar, el presidente del club indicó que tendrían una hora para poder conocer el lugar y los diferentes atractivos para tomar fotografías o ya sea compartir entre ellos. Luego se dispusieron a realizar algunas actividades y dinámicas, entre ellas un sorteo de una bonita gorra de KTM, donde uno de los integrantes se mostró muy contento por este premio. ¡Gracias! 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 también para el próximo domingo 19, vamos a tener otro colazo en colaboración con ArvoMotors, los esperamos, gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros aquí viviendo la pasión por las motos, un domingo celebrando el mes patrio, venimos a robar un poco, los invitamos a la próxima. Bueno, buenos días, mi nombre es Gustavo López, pertenecemos al Street Club KTM Guatemala, hoy venimos a Finca de la Sorte a disfrutar con todos los compañeros, una rodada celebrando el mes patrio, el bicentenario de nuestro país y el próximo domingo tendremos muchas más actividades y todos están totalmente invitados, estaremos compartiendo toda la información a través de nuestras redes sociales del Street Club Guatemala. Y ya saben, todos vivimos la pasión por las motos. Hola, mi nombre es Enzo, el día de hoy pues como siempre he disfrutado las rodadas siempre con el Club Street KTM y pues para mí esto es una pasión, una pasión que me gusta compartir con mis amigos y yo disfruto, disfruto las rodadas, ¿qué les puedo decir? Pues invito a que lo puedan hacer, a que lo puedan vivir. ¡Gracias!